De tanto andar por la vida Mejor que mi corazón están pasando los años Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre El cielo se fue contigo Ven, quisieras un beso Poder mostrarle tu amor Tus besos que le besan un niño Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo ¿Quién se preocupó por ti? Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pídele una De tantos que lloré Mira por donde caminas Respale tu piel Recuerda seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita tomar con piedra Con los que yo no deseo Cuando ya no estés contigo Cuando ya no estés contigo Y en tus mejillas beso El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó No anda solo Sepúl 영还 Apartes de los que ha anterior Y la gente que más te amó Donde firme camina Y la gente que más te amó Donde firme camina Más que quite veut Du San Luis Y ya no te amó Y ya no te amó